y que bueno Oaxaca fuera una de las sedes para que se llevara a cabo este séptimo encuentro de observatorios locales de participación política de las mujeres. Saludo desde luego también a Elizabeth Sánchez González, consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana de Oaxaca, a la ingeniera Elisa Cepeda, secretaria de las mujeres de Oaxaca, desde luego a la gran amiga, a la consejera electoral Rita Bell del Instituto Nacional Electoral, un gusto que siempre nos visite y esté acá con nosotros en Oaxaca. A todos ustedes quiero agradecer la verdad con mucho cariño a los treinta y dos observatorios locales de participación política de las mujeres, no quiero omitir, luego ando omitiendo ahí algún estado, por eso no menciono a todos, muy contentos de que estuvieran hoy muy agradecidos de que todos participaron en la mesa, creo que fueron las conclusiones, los trabajos que se llevaron con con mucho éxito, todos con la mejor disposición de participar y tener un punto de vista que aportar muy valioso que va a servir desde luego para sacar un trabajo conjunto en esta agenda y a mí me gustaría desde luego también agradecer el trabajo que realizaron eh los integrantes permanentes del observatorio de participación política de Oaxaca todas eh desde el instituto electoral, la secretaría de las mujeres, el tribunal estatal electoral de Oaxaca, eh desde luego el eh la fiscalía general del estado por el apoyo también que brindaron para la organización de este evento. Eh este encuentro permite que las instituciones electorales del país tengan a conocer las estrategias y mecanismos que están impulsando para fortalecer la participación y representación política de las mujeres en el próximo proceso electoral. Desde luego las bases y las buenas prácticas que identifican para que puedan participarse en condiciones de igualdad y no violencia. Enriquecen desde luego para que cada uno y nos fortalecen tanto a institutos, tribunales, fiscalías y secretarías de las mujeres para llevarnos nuevas prácticas y nuevos alientos para iniciar este nuevo proceso electoral. Creo que nos vamos muy convencidos, muy contentos de realizar un nuevo trabajo. Yo agradezco mucho que Oaxaca haya sido sede. Agradezco también toda la disposición para que estemos reunidos el día de hoy. Muchas gracias. Con la convicción de revisar lo que estamos haciendo en los observatorios locales. No creo que el trabajo que hemos tenido en las mesas y la escucha de las buenas prácticas que tienen con mis compañeras y compañeros de los institutos locales, pues aparte de estar trabajando aquí en las mesas, nos hemos reunido y platicamos qué es lo que está sucediendo en nuestros estados y cómo vamos resolviendo cosas que se nos presentan en el último momento. Entonces, todas estas experiencias que se han conjuntado, pues va a servir para fortalecer el trabajo del instituto local y seguramente, perdón, del observatorio local y seguramente de los demás observatorios. También pues agradezco a mis compañeras integrantes del observatorio local, pues el trabajo realizado y pues siempre estamos revisando, ¿no? Lo que vamos a hacer, que fue también una organización bastante rápida, pero bueno, se logró que en Oaxaca fuera la sede y sobre todo agradezco al Instituto Nacional de las Mujeres por coordinarnos, ¿no? Fueron quienes llevaron, creo, el mayor trabajo de organizar la logística del evento, las invitadas, incluso los vuelos y todo fueron desde Mujeres quienes nos apoyaron y sin cuyo trabajo no hubiéramos podido llevar a cabo esta esta gran reunión de observatorios locales. Y bueno, muchas gracias también a la consejera Rita, que bueno, aparte de que está en su tierra, pues yo sé que es una mujer comprometida con las mujeres, con los pueblos indígenas, pero también en las demás, con las demás de poblaciones en situación de discriminación, ¿no? Entonces, nuevamente agradecerles y pues ya saben, Oaxaca es su casa y son bienvenidas y bienvenidos cuando gusten. Pues igualmente, muchísimas gracias, gracias al uso de la voz, la verdad es que nos quedamos con un sabor muy agradable de haber realizado este encuentro. Las experiencias que se abordaron en cada mesa, más allá de esto acartonado de las instituciones, nos permitió justamente socializar lo que se hace en una entidad, en la otra y es maravilloso encontrar muchos esfuerzos, mayormente de las mujeres, construyendo esta ruta de participación política de las mujeres en ambientes seguros, libres, propicios y eso nos queda como un gran fortalecimiento a nosotras que fuimos sede, nos identificamos en esta lucha, nos encontramos, sabemos que contamos en esta confianza que se ha construido nuevamente en la activación del encuentro, del observatorio de participación política de todas las entidades, que podemos abordar la temática al alcance de un mensaje, de una llamadita, de volvernos a encontrar. Decirles a todas y a todos que son bienvenidos, que Oaxaca los recibe siempre con los brazos abiertos y comentando justo con nuestra consejera Rita Bell que es maravilloso también ver o reconocer el trabajo de las oaxaqueñas que tienen una lucha histórica, Anabel, Rita han sido promotoras desde hace muchos años, hoy en día muchas de las que ocupamos estos cargos nos debemos justamente a esta lucha en la entidad en Oaxaca de grandes esfuerzos y podemos reconocer a más oaxaqueñas de todo el país siendo presidentas municipales, siendo presidentas de otros organismos, entonces es maravilloso justo construir estas redes desde las entidades, fortalecernos entre todas, entonces nos quedamos muy motivadas, en lo personal agradezco mucho el que hayan ustedes también apartado este tiempo de su vida para poder aquí converger y aquí construir. Muchísimas gracias a todas, a todos que tengan un buen regreso, darles un aplauso muy grande a mujeres, a nuestras compañeras porque no nos sueltan, no sé cómo le hacen para que les alcance la vida, pero están presentes en cada estado. Y a mis compañeras, igualmente de la Secretaría, compañeras y compañeros que estuvieron muy atentas, facilitando, igual, muchísimas gracias, pues no va a ser el último evento, así que aquí estaremos. Gracias a todas. Consejera. Consejera. Consejera Rita. Gracias, ya vamos a terminar, ya nos vamos a comer. Pues agradecer mucho la presencia, bueno primero, pues la gran organización y el gran esfuerzo porque sabemos también que esto ha llevado su tiempo, su dedicación y bueno, pues que todo le salió muy bonito el lugar, los espacios, la organización de todo el evento ha sido de verdad muy cálido y todo muy lindo como suele ser la Secretaría de Oaxaca y de grandes mujeres como las que están aquí en el Presidente y que han dejado corazón y vida en este gran evento y que yo celebro mucho que el Observatorio Nacional, que lo platicábamos con Anabel, que desde antes de la pandemia estaban haciendo estos ejercicios de salir y me parece muy bueno que pues el primer lugar, ahora que ya se puede salir con un poco más de libertad, pues que haya sido Oaxaca. Entonces, qué emoción, qué bueno y muchísimas gracias a todas que se dieron el tiempo de venir a platicar, a exponer lo que están haciendo desde sus entidades, desde sus instituciones. Los observatorios han sido el corazón de la participación de las mujeres, ahí mismo están las personas que, como lo decía la Presidenta el día de ayer, que con voluntad, porque este es un asunto de voluntad política, no hay un recurso específico para el observatorio, no hay personal aparte para él, sino es un asunto de trabajo, de compromiso y de voluntad política y personal de poner más trabajo al servicio de la participación de las mujeres y que gracias a muchas de estas buenas prácticas, hoy tenemos los resultados que tenemos y qué maravilla que este siga haciendo un trabajo que no se diga, ya alcanzamos la paridad ahí en el Congreso, ya vámonos a sentar, sino qué más seguimos haciendo porque todavía falta mucho por hacer. Y en ese sentido, pues el objetivo de esta reunión, lo que señalaba ayer la Presidenta del INE, pues es este interés de tener una ruta que podamos trazar con elementos base para todas y todos, saber que en este mismo observatorio de Oaxaca pasa lo mismo que en el de Tlaxcala, que esta forma de atención es el modelo que está funcionando para todas y todos, con claro, con las cosas ya muy personales o ya muy regionales de nuestras entidades que después van cambiando la forma de atención, pero por lo menos tener una base y objetivos mínimos también comunes. Y entonces creo que eso se logró ¿verdad que sí se logró, Ana B? Eso sí se logró, tener toda esta información por eso sus voces son tan importantes en cada una de estas mesas, todo lo que ahí se fue generando se fue tomando en consideración y por supuesto esto va a llevar a un modelo estándar al que podamos todas implementar, porque hay observatorios que están de súper avanzada y están avanzando todo muy bien, pero otros que todavía cuesta trabajo cómo nos organizamos, cuál sería la ruta y esto va a servir justo para dar esta información. Entonces pues yo les felicito y les agradezco su entusiasmo, su energía, esa voluntad que tienen de seguir trabajando en estos temas, la importancia que tienen los observatorios para la vida y el trabajo de las mujeres que desean participar en política. Entonces pues muchísimas gracias por eso y yo sentenciaría con esto que lo que sucede en Oaxaca trasciende. Entonces vámonos con esa idea de que esto que sucedió aquí va a trascender y va a tener cosas muy positivas para la participación de las mujeres en este proceso electoral y va a marcar también un camino importante para los demás que sigan. Muchísimas gracias a todas y todas. Muchas gracias. Muy buena sentencia la de la consejera. Lo que sucede en Oaxaca trasciende. Bueno y ahora yo les voy a platicar cómo vamos a ver si trasciende. Ustedes nos van a tener que ayudar. Primero, en relación al primer punto que es acciones afirmativas, las conclusiones me parecen maravillosas. Realmente me parece que esta mesa ha hecho un esfuerzo de irse a fondo en relación a cuáles son los pendientes de acciones afirmativas junto con las experiencias exitosas que ha habido en estados como Baja California, Hidalgo y otros estados que han sido pioneros en Baja California Sur. No sé si también Baja California Sur lo tengo muy claro. Hidalgo que ha sido pionero en acciones afirmativas incluso a nivel municipal. Lo que vamos a hacer desde el Observatorio Nacional es tener una especie de mínimos para los, aunque ya están haciendo lineamientos en este momento, como mínimos que puedan ser considerados para el diseño de los lineamientos para las acciones afirmativas en aquellos estados donde no tengan marco normativo, porque lo que ayer aprendí es que hay estados donde ya se llevó a la ley el tema de las acciones afirmativas. Es decir, que puedan todas las entidades poder tener este documento, síntesis que ponga sobre la mesa lo que ha dicho la mesa que trabajó aquí y también recoger otras experiencias que hemos conocido. Entonces, en relación a acciones afirmativas, tendrán un documento que recoja los mínimos para sus lineamientos, si así lo consideran, en el caso de los órganos electorales. En el caso del registro de casos de violencia política en razón de género, me parece que ahí hay algo que todavía no está claro por dónde vamos a caminar, porque la mesa de aquí no habló de Banavín, pero la mesa de allá, que no le tocaba registro, habló de Banavín, del registro en el Banco Nacional de Datos que lleva la Secretaría de... la Conavín. Entonces, eso creo que lo tenemos que seguir dialogando. Si la ruta es el registro en Banavín, pero lo vamos a poner en las conclusiones. O sea, que ese registro en Banavín, o bien tener un registro. ¿Por qué pusimos esto sobre la mesa? Es que, como bien dijeron, aquí cada quien, el único registro que realmente hay, lo tienen las instituciones electorales, ¿verdad? Son los OPLES, los organismos electorales, los que tienen registro, y algunos tribunales tienen su registro de JDC por violencia política, no todos los tribunales. Y los institutos de las mujeres que también atienden, acompañan violencia, no a ellas no les toca el procedimiento administrativo, ni los juicios, pero acompañan casos de violencia, registran sus casos en sus registros generales de todas las violencias que atienden. El planteamiento en este observatorio, que no es el único diálogo que vamos a tener sobre esto, es que cada observatorio tenga un registro para casos puntuales de violencia política. Y eso, pues a lo mejor a lo que nos va a llevar es a tener una basecita de datos con elementos mínimos para el registro conjunto de casos, como entiendo se hace en algunas entidades. Y en eso lo que nosotras les vamos a mandar es la conclusión de la mesa y un listado de los mínimos del registro conjunto de casos de violencia política. Porque, insisto, luego hay casos registrados en el tribunal que a lo mejor no pasó por el órgano electoral o a lo mejor tiene el órgano electoral uno que ya tiene la secretaría. En fin, como para que podamos homologar el registro, vamos a enviar este mínimo que debe contener un registro estatal de casos de violencia. En relación a la Junta de Atención, que me parece que es una tarea súper urgente en este momento que inicia el proceso electoral, es, ya aquí la mesa ha discutido bastante, en relación a esto, el INE tiene documentos muy encaminados, protocolos, pero nosotras creemos que cada entidad debe tener un lineamiento de atención que les permita la articulación interinstitucional. Entonces, tomando como base los documentos ya existentes en el INE y, por supuesto, también los documentos del INE que seguramente ustedes ya tienen, vamos a tener una ruta crítica de atención. Es, si la señora le habla, además seguramente a Elizabeth le ocurre que en la red de síndicas le hablan, es que la policía, eso me hablaron a mí hace poco, me dice la síndica, es que a quién le toca la policía. Es violencia porque me lo está quitando el presidente municipal, y digo, no, no es violencia eso, tienes que hacer un acuerdo de cabildo, ¿no? Seguramente le llega a Elisa, y entonces, hablo de la Secretaría de las Mujeres, perdón, seguramente le llega a la Secretaría de las Mujeres la solicitud, y entonces que la Secretaría de las Mujeres tenga claridad cuando se trate de un PES, cuando ya sea un JDC, cuando lo que se requiere es solamente atención psicológica y para qué la mandas al órgano electoral, si lo que la señora quiere es atención psicológica, en el OPL no le van a dar atención electoral, perdón, atención psicológica. Es como evitamos en esta ruta de atención que las mujeres anden de aquí para allá. Ese es el único criterio que vamos a cubrir con este lineamiento, y va a ser muy sencillito, es como aspectos generales y una ruta que ustedes, lo más relevante es que la puedan poner en práctica. Que el Instituto de la Mujer, cuando llega una mujer que está enfrentando algún tipo de violencia, pueda identificar si la mujer requiere ir al tribunal, si la mujer requiere ir al OPL, o si la mujer requiere atención psicológica y se queda ahí. O que el órgano electoral sepa que si la señora llega a presentar un PES, pero que llega realmente en una crisis que le permite seguir, que sepa que la puede canalizar a la Secretaría de las Mujeres o al área de atención. Y aquí yo quiero hacer un llamado a los institutos de las mujeres. Una invitación. Es que la mayoría de los órganos electorales no tienen atención. O sea, no tienen atención en términos de acompañamiento a casos de violencia política. Acompañan violencias de género en todo su conjunto. Perdón, los órganos electorales acompañan, hacen el procedimiento, pero no tienen psicólogas, no tienen trabajadoras sociales, no tienen... Pero los institutos de las mujeres sí tienen, a través de las unidades de atención. Y por eso era importante este diálogo, que también los OPL sepa, que si la señora llega a una megacrisis, pues que se la puede mandar al Instituto Electoral. Al Instituto... Me enredo. Al Instituto de las Mujeres es el cansancio. Yo estoy pensando en mi viaje a Tamaulipas. En fin, cuento todo esto para decirles que las instituciones que estamos aquí sentadas sí tenemos herramientas para acompañar a mujeres siempre que lo hagamos de manera conjunta. Porque solas nadie lo puede resolver. Nadie... Las mujeres van a seguir peregrinando de un lado a otro y de lo que se trata es de evitarlo. Entonces mandaremos una ruta mínima. Y en relación al tema último, que es el de las estrategias para promover el liderazgo, sabemos que hay muchas experiencias y en realidad son los partidos que nos tendrían que estar haciendo esto con su 3%, pero de eso no vamos a hablar ahorita. Es que nosotras vamos a mandar, gracias al documento que nos compartió el Instituto de Sonora, una guía de capacitación con contenidos mínimos para el proceso de formación y fortalecimiento de capacidades de las mujeres, que vayan las mujeres políticas, que se vayan a apuntar en el registro o que ya estén. Ustedes valorarán los mejores tiempos. A mí me encantó el planteamiento de Sonora, no invirtieron dinero adicional, lo hicieron las propias instituciones que forman parte del observatorio y otras instituciones que convocaron. En ese sentido, nosotras mandaremos esta guía de contenidos que a ustedes les puede servir. Entonces, con estos instrumentos esperamos que haya una ruta común y que sepan que si requieren algún acompañamiento puntual, pues pueden contar con el Instituto Nacional de las Mujeres para lo que se valore pertinente. Con esto yo quiero cerrar agradeciéndoles de verdad su tiempo, su disposición, su voluntad, su conocimiento y agradeciendo muchísimo a nuestras anfitrionas. Esto de la fiesta de ayer fue gracias a la Secretaría de Cultura, ¿verdad? El gobierno de Oaxaca, le quiero agradecer a la Secretaría esto. La comida deliciosa y el lugar se lo debemos también, el lugar se lo debemos a ella y la comida deliciosa al Instituto Electoral y las atenciones del café y el agua y todo este siempre estar atendidas, se lo debemos a la Fiscalía y al Tribunal Electoral. Y sin este acompañamiento no hubiera sido posible tratarles como se merece. Muchísimas gracias, muchas gracias Rita y pues seguimos caminando juntas. Gracias. Gracias. Gracias.